Empiecen a alabar al Señor. En la alabanza píenle al Señor que les dé la iluminación para entender su palabra de la Biblia. Levanten las manos y alaben al Señor. Y yo voy a rezar por ustedes. ¡Alabamos y te bendecimos, Señor! Te adoramos, te glorificamos. ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos, Señor! ¡Bendito Dios! Tú eres el poder, Señor. Tú eres el Dios poderoso. Te alabamos, te bendecimos. ¡Levanta la manza! ¡Levanta la manza! ¡Poderosa! ¡Alabamos a Dios que está vivo! ¡Él está vivo! ¡Bendito Dios! ¡Te alabamos, Señor! ¡Grande y poderosa es el Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Levanta la manza, poderosa! ¡Alabe al Señor! ¡Alabe! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Te alabamos, te bendecimos, te adoramos! ¡Denle al Señor una gran alabanza! ¡De su corazón, dígale! ¡Bendito sea el Señor! ¡Te alabo, te bendito Dios! ¡El Señor está tocando a los corazones! ¡Él está sanando! ¡Él nos está tocando a cada uno! ¡Espíritu Santo, Espíritu Santo! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Hermano, créanle al Señor! ¡Él hace la obra! ¡Él no nos dejará desamparados! ¡Él está aquí! ¡Te alabamos, Dios poderoso y eterno! ¡Señor grande! There is somebody, came with a fever this morning, but now, why now, the temperature is gone, there is no fever. ¿Alguna persona ahora está siendo sanada? Who came with a temperature, high temperature fever here, fever, headache, but now the fever is gone, headache is gone, you are free. Fiebre, siente que no tiene fiebre en este momento Que por favor venga para adelante Una persona que tenía fiebre Toma el asiento de los demás Una persona que venía con fiebre Que ahora ya no tiene fiebre Que venga adelante ¿Hay alguna persona que había llegado con fiebre esta mañana? Una ¿Nadie venido con fiebre? Ella dice que sentía los pies fríos y que tenía fiebre, que se sentía muy caliente Y que se le quitó todo Gracias Señor Gracias Señor Y ahora no hay más Hay fiebre, una persona que llegó con fiebre y está sin fiebre If you know, if you understood, you are healed, just to be able like this ¿Hay alguna persona que ha llegado con fiebre? Que se pare. El Señor dice que aquí hay una persona. Y si el fiebre y el fiebre es llorado, levante el fiebre y se usanó. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios está dando. El don de la fe y la esperanza en el Señor. Rather than. Aleluya. Dios está dando el don de la fe y confiar en el Señor y no en plata, en dinero. No confiando en el poder del dinero, ni en la habilidad de uno, sino que en Jesús. Aleluya. 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 ¿Cómo están? Bendecidos. Cierren sus ojos Gracias Señor por este maravilloso día Dios nos bendecía desde el momento que empezamos desde la vida Dios está perdonando nuestros pecados Alejense del pecado Aleluya 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 Pain on one side of the body is gonna be Pain on one side of the body is gonna be solamente una persona que tenía dolor en un lado del cuerpo que se pare If you've got the healing of pain on one side of the body please stand up All of you stand up All of you stand up All of you stand up This here This here Come here please que venga para adelante hallelujah anybody else with the pain on one side of the body is healed, stand up how long has he been? how long has he been? what are you doing? I like it, I like it how long has he been? how long has he been? how long has he been? Elena, me inflamos what did you do? me dole a lot of the side me levanté muy temprano muy ilusionada en llegar al encuentro y hace cuanto tiempo que te duele? no, me empezó esta vez yo he estado siempre muy enferma pero primera vez que sentí un dolor muy intenso muy intenso no, como se fue el dolor porque te aprecio con ese dolor venía que fue sanada por ese dolor me entra Javier hace hace más de una semana que sentía un dolor fuerte en esta parte del pecho en esta parte del pecho como dolor alginoso fue que me he llegado por el lado de la así como el músculo de aquí y aquí para atrás y ahora no siento nada gracias a la base al señor que ha pasado Alejandro Pérez Sillanos tengo una oposición de hace más de 25 años en la unidad respiratoria en mi cráneo adentro es un mal muy pegado y muy discrónico entonces aparentemente no es como Dios pero es una tirandés y una dureza que tengo acá que me debe quedar pero siento que está suavizando eso mejor mejor 25 años 25 años más de 25 años es mejor y lo siento alineado alabado señor ¿Hace cuántos años? Francisca ¿Qué te dolía? me dolía el cuello el hombro la cara hace tiempo si Una hora, hace muchos años, pero ahora, mucho dolor tenía. ¿Pero hace cuántos años? ¿Cinco? 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 Cinco años. Cinco años desde la misión. Cinco. Hoy día en la mañana, cuando venía, estaba peor. Y ahora, que me siente dolor. Ven, ven. ¿Qué sobra? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien! Ahora, una ofrenda. Vamos a pedir a los hermanos, por favor, vamos a hacer un momento, hermanos, de silencio. Por favor, pasen los hermanos que van a recibir la ofrenda. Por favor, pasen acá adelante. Los 27 hermanos. Aquí para ir, ahí, 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 no.